¿Cómo pudo dejar a Laurence? Es que es una mujer extraordinaria por esa niñata de 30 años. Creo que es muy fácil de entender, ¿no? ¿Qué has dicho? ¿Yo? ¿Qué has dicho? Pues nada. Esta Dale, ¿qué te Dale? Perdón. Siempre está hablando de usted. Soy una golosa empedernida. ¿Es muy golosa? Muchísimo. Abre la boca. ¿Qué hago con la botella? ¡Mi vestido! ¡Mierda! ¡Es horrible! Sácame de aquí. Solo tenemos una vida. Llevaba en ella la promesa de una vida loca, tensa y vertiginosa. Por primera vez en su vida sentía que por fin había despertado. ¿Sigues aquí? Sí, 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 perdonad. Sí, sí. ¿Ama tanto la vida? Desde luego, es muy golosa. ¿Perdón? Disfruta viéndote hacer lo que haces. ¿Y yo qué es lo que hago? Mirar escaparates. ¿El qué? Pues que babeas. Estás delirando. Solo ha venido para presentarnos a la mujer que quiero. A la mujer que él quiere.